Música Intentar desnudar un lugar que está completamente oculto e intentar hacerlo visible en las imágenes que se pueden ver acá o que forman parte de la publicación. El contenido de la muestra son imágenes que hablan acerca de situaciones que se desarrollan en un penal, en este caso de Villa Urquiza, pero que se lo puede comparar prácticamente con cualquier penal alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque son prácticamente los mismos elementos que se desarrollan en otros contextos. La cárcel, desde mi punto de vista, no puede ser entendida como un lugar en donde las cosas suceden porque suceden dentro del ambiente carcelario. Las cosas suceden dentro del ambiente carcelario porque anteriormente sucedieron en la sociedad. Música Se conjuga en un estado en el cual la gente oculta, la sociedad, la justicia, oculta lo que no quiere ser visto. Música Descubrí que hay gente que prega por un factor de cambio y descubrí que hay gente que no le interesa cambiar. Descubrí gente que trabaja en forma desmedida dentro de un penal para que exista el pan de la comida, para que exista la cocina, para que exista un cierto orden a nivel institucional. También conocí guardia cárceles y presos que, bueno, que habría que analizar seriamente qué función cumplen dentro de ese rol penitenciario. Hace no más de tres meses me encontré con un ex interno que trabajaba en el área de panadería que hoy está recogiendo basura en los basurales cercanos a la Plaza Alberri y buscando moneditas de los estacionamientos. Entonces, una persona que se dedicó a trabajar honestamente dentro del servicio penitenciario, que después no haya ninguna herramienta que realmente lo inserte a nivel social, es darle un empujón para que vuelva a delinquir. Entonces, hay que revisar también cuál es la posición del Estado en todo esto. Gracias. 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 Gracias.